El fuerte viento de este jueves en Montevideo provocó caída de árboles y voladuras de techos, entre otras cosas. 200 denuncias por árboles y ramas de gran porte. Si bien la gente de arbolado de la Intendencia, conjuntamente con los municipios y todo, atendieron mucho más cantidad de lo que estamos hablando, estamos hablando solo de lo denunciado al Centro Coordinador. En la Plaza Independencia, por ejemplo, como suele ocurrir, la fuerza del viento dificultaba el caminar y cruzar las calles. Tuvimos un kiosco que fue afectado en 18 de Orocevedo, 6 denuncias de alumbrado, cables caídos, hubo unos evacuados momentáneos, después pasaron a ser auto evacuados, pero se les brindó lo que es el Centro Coordinador, conjuntamente con el Ejército y las instituciones que trabajan con nosotros, el Ejército les confesionó la comida ayer. En la Rambla, el viento hizo que las olas sobrepasaran el muro y el agua tapara varias cuadras. Se levantaron unos baldosones, quedó un pozo de un metro por unos 50 aproximadamente, que las personas que salen a correr por la Rambla y eso tengan mucho cuidado. Desde las cojeras de Andí hacia Buenos Aires hay también algunos baldosones levantados.